...frente a la aplicación del concepto de cibernética de segundo orden, porque si bien es cierto, pues, la manera como se ha presentado, es una manera así de tecnocientífica, el entendido que si sirve para algo, con una aplicación antiluvio, pues vale. Entonces, como la cibernética de segundo orden, es un asunto que pareciera que no tiene aplicaciones tecnocientíficas, entonces, ¿qué haría como resagrada? Pero el asunto de hacer un llamado de que el observador participe y que realmente participa en los fenómenos, pues tiene toda la implicación del caso. Y eso permite construir la conciencia sobre la ciencia, la posición subjetiva que tiene el observador sobre el acto científico, no es en un lado la objetividad, el acto epistemológico, sino es el sujeto con tenerlo en cuenta dentro del proceso de conformación de la ciencia. Pero para eso no lo miren, son las estructuras, vamos cerrados en el sentido de que las ciencias dudas, y se construyen ese concepto por un lado, y para ser la del espíritu, por una vez las plantas. Vamos por el otro lado, pues entonces, queda como resaltado más parado. Entonces, parece que en los artistas sociales estamos entrando unos abuelitos, mientras que la complejidad que está en el campo ya de las aplicaciones tecnocientíficas, entonces sí tiene toda la variabilidad en el caso. Entonces, creo que la complejidad tiene que lograr hacer esto, este acercamiento, sino entonces, seguimos nosotros separando las dos disciplinas y cada una, pues, por su lado, consumirá conocimiento. Sí, pues estoy de acuerdo que es muy relevante el aspecto metodológico, digamos, de filosofía de la ciencia, considerar todos estos aspectos que, digamos, se cuestionaron en la cibernética. Y, pues, sí, yo creo que es muy presuntuoso de las ciencias, digamos, pues, no sé si llamarlo discriminar a la gente que estudia, digamos, teoría de la ciencia, o sea, que estudia la manera en la que ellos saben ciencia. Que yo creo que es muy relevante porque también muchas veces sucede y los científicos más, que se consideran más puros y demás, muchas veces, si uno los se fija con cuidado, pues, sus estudios son guiados por sus valores morales o aspectos objetivos. Entonces, el decir que las conclusiones a las que ellos llegan están probadas científicamente, mientras solo esas conclusiones dependen mucho de las presupuestiones que ellos ya tenían, pues, es un error metodológico muy grave. Sí, estamos muy de acuerdo con eso, porque había que intentar, que era un indicante de preguntarle a Isa qué estaba pensando cuando estaba haciendo el proyecto comandante, ¿no? Sí. Y cuando eso le resulta a las bombas, entonces, el poder político que está en la toma de decisión, si ese elemento subjetivo no determina en el acontecimiento de la construcción de la ciencia contemporánea. Sí. ¿Qué es lo que hay que poner en el dedo? Sí. ¿Algún comentario adicional? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Yemán? ¿Sí? 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 de quiere que gire las relaciones de poder. En ese momento las relaciones de poder perdieron las políticas, perdieron la nueva vigencia y las económicas están con mayor auge dirigiendo todos los destinos del mundo. Entonces, en ese sentido es simplemente revisar lo que ha pasado y darle como un vuelco o tratar de darle vuelco a ese modelo del desarrollo local, que es lo que muchos estamos tratando de hacer y es no diciendo, como dice la complejidad, igual a la complejidad, no diciendo que el reduccionismo no vale y eso le pasa ahora a muchos sociólogos, politólogos o más sociólogos y antropólogos sociales que dicen que ya no los economistas y los politólogos perdieron el área y que ahora es la época del ambiente y de lo sociopolítico. Entonces, eso no va tan, pues no, uno no puede decir que por el hecho de no haber hecho las cosas bien no fue un juego. Simplemente son roles y dependiendo de lo que uno le dé a lo sociopolítico o a lo económico es que podemos lograr un desarrollo pero teniendo claras metas hacia dónde quiere ir el desarrollo de educar, por ejemplo, de una comunidad, de una región, de una ciudad. Entonces, más es como por ahí, me parece que es interpretar por qué ha sido esa estructura pirámide, por qué esa pirámide se puede revertir y no necesariamente tiene que ser pirámide, sino más serie de interacciones, con roles diferenciados. Sí, estoy de acuerdo. También porque no se preocupen con la economía política, pues estamos conscientes de muchos defectos de los distintos modelos, pero no sabemos exactamente cuál es el adecuado, porque algunos países que tienen modelos económicos más eficientes, digamos, escandinavia, con el socialismo democrático y demás, digamos, las condiciones que ellos tienen no se pueden aplicar en otros países con poblaciones mucho mayores, con niveles de desigualdad, de patriotismo y demás, con problemas sociales que precisamente son los que no permiten llegar a ese Estado. Entonces, creo que no es sólo la deficiencia de los pueblos actuales, sino que no sabemos cuál somos. Después de la crisis de hace algunos años en Estados Unidos, pues muchos economistas, bueno, como que hubo tres campos de economistas, los que dijeron, bueno, ya la economía que tenemos no sirve para nada, los que pensaban, bueno, necesitan ligeros ajustes y con eso ya va a seguir funcionando, y los necios que creen que los modelos que manejan, digamos, los datos que no son consistentes, pues siguen creyendo que son válidos. Entonces, el problema es que precisamente no se ha encontrado un modelo económico que pueda responder, pero finalmente la dinámica misma de las economías, de las políticas, pero sigue explorando, pues tardo o temprano se va, digamos, se está encontrando de manera un poco torpe, ya vemoslo, configuraciones que van beneficiando de alguna u otra manera a ciertos actores. Entonces, creo que sí, mientras logramos una mayor integración social, global, esto nos va a poder ir permitiendo desarrollar sociedades un poco más democráticas, justas o poco equitativas, sin tanta dominación de pequeños grupos de poder, que, digamos, eso también tiene que ver un poco con el control. Si la sociedad se empieza a volver demasiado compleja, pues entonces un pequeño grupo de personas no la puede controlar. Entonces, al salirse del control, la sociedad empieza a asumir su propio control, se empieza a autoorganizar. Entonces, eso nos permite hacer una transición a sociedades que sirven para el beneficio de los pocos, que controlan la sociedad al beneficio de la mayoría que son los que la controlan. Es un cambio de control. Con respecto a la variedad aquí, a este término, se me semea mucho a la teoría de la selección natural. Y de ahí comprendo yo cómo un sistema complejo se puede adaptar, pero si me recuerdo con todo lo social, yo no comprendo cómo un sistema complejo social capta esa variabilidad y después, como que la tiene la memoria para darse a un nuevo cambio. Sí, sí. Bueno, siguiendo el ejemplo de los sistemas políticos, imagínense un estado reprimido con una dictadura. Entonces, la dictadura trata de controlar a la sociedad. Entonces, para poder controlar, necesita responder a todas las acciones que la sociedad pueda tomar. Entonces, va a tratar de encarcelar a los líderes para que no se realicen, va a reprimir a las manifestaciones, va a premiar a la gente que delate a los inconformes. Hay muchas maneras en las que una dictadura puede promover su control sobre la sociedad, pero en el momento en que la sociedad empieza a tener una complejidad mayor, una variedad mayor de acciones a las que la dictadura puede responder, eso también depende de qué tan compleja sea la dictadura. Si es una dictadura muy eficiente, pues entonces va a poder reprimir a toda esa variedad. O si es una sociedad muy inerta, pues entonces, con una dictadura muy débil, va a ser suficiente para reprimir. Entonces, no es para los mitos, sino que es la proporción. Pero en el momento en que la sociedad empieza a adquirir una capacidad mayor de acción, pues entonces el gobierno no va a poder reprimir toda esta variedad de acciones y es cuando empieza a perder su control. Entonces, en el momento en que ya no puede, con todas esas perturbaciones es cuando pierde el poder. Entonces, eso responde como a unos lineamientos, como a unos esquemas hechos por un sistema, por un sistema, por un sistema, en este caso por un humano, responde a eso. Sí. Sí, pero digamos, visto desde este punto de vista abstracto, abstraído lo del sustrato, pues entonces no necesitamos meter, digamos, las pasiones políticas de si estoy a favor, si estoy en contra, si soy de derecha, de izquierda. Entonces, simplemente digo, ah, pues hay tantas acciones que pueden tomar este sistema controlado y tantas acciones que puede tomar mi controlador. Entonces, para que el control pueda controlar lo controlado, necesita tener una variedad de acciones mayor a las situaciones que el controlado puede ocurrir. Y entonces, sí, se puede aplicar a sistemas sociales, sistemas biológicos, sistemas tecnológicos. Bueno, me gustaría decir, Juan, pero, bueno, no sé, no sé, no sé, no sé, que tendrás tu último que se dice, pues, cómo sacar las pasiones políticas, porque es como difícil, ¿no?, la dinámica social, para hacerlo como un matemático y que la cosa funcione ahí socialmente. Pero, bueno, le da la inquietud dentro de este liderazgo que se viene haciendo desde el UNAM, y en esta revisión de los grupos de investigación y de la agencia de la red, podría decirse que hay mayor peso en desarrollos en Europa, en estas temáticas que en otros países del mundo. Sí. No sé si sea por cuestiones, o sea, un tanto históricas. Bueno, para empezar, el nivel de investigación en Europa siempre ha sido muy elevado. Pero sí es cierto que afecta mucho cómo las agencias que financian proyectos van guiando las líneas de investigación. porque, en Estados Unidos, la National Science Foundation fundan proyectos de complejidad con, no sé, pocos millones de euros. Y la comunidad europea, no sé, varios órdenes de magnitud más. Entonces, eso motiva que la gente diga, yo estoy haciendo complejidad. Y ya que dicen, yo estoy haciendo complejidad, se empezaron a organizar, por ejemplo, la sociedad, primera era la sociedad europea de sistemas complejos, el taller social mundial, pero principalmente está formado por europeos. Hay una conferencia anual de sistemas complejos en Europa. En Estados Unidos también hay, pero en Europa es mucho más dinámica, empieza a involucrar más gente. Ahorita la Comunidad Europea está por aprobar un proyecto nodriza, lo llaman a diez años. No recuento cuántos millones de euros son, pero es una cantidad inmensa para muchos, muchos proyectos en complejidad. Entonces, por un lado es la política, la visión europea que tienen, que están apostando a la complejidad que en otras partes no se ha dado, y también los que tienen los recursos. En China también han empezado a, vamos a, a invertir, no solo sobre complejidad, en todas las áreas. Sin embargo, como que todavía no se ha permeado al exterior que es lo que están haciendo aquí. De repente ya van a decir, ah, ya resolvimos el problema de diabetes y nos vamos a quedar todos así. Pues, el día nos pareció. Bien, les agradecemos entonces por la atención a esta jornada y los esperamos mañana a las que nos acompañan. Entonces, los dejo con Carlos para que continúe. Gracias. Entonces, en general vamos a ver un poco más de publicaciones sobre distintas áreas que se pueden beneficiar sobre la comunidad de sistemas complejos, para que queden un poco más claros los conceptos que vimos ayer. Y, bueno, vamos a empezar con sincronización, que, digamos, también tiene un gran componente teórico, pero también hay algunas prácticas. Entonces, vamos a ver un poco sobre la historia de cómo se ha estudiado la sincronización, osciladores, sincronización en general. Entonces, la sincronización se ha estudiado en el siglo XVII, que era un físico, bueno, un trono, que vivía en Países Bajos y, digamos, era un corano de militares de lágrimas. Y, digamos, tuvo muchas contribuciones a la física, a la astronomía. Y también fue quien inventó el reloj de péndulo. En esa época era muy importante tratar de mantener el tiempo, no sólo para poder sincronizar distintas horas, porque, digamos, la velocidad de transporte todavía no ameritaba tanto que distintas ciudades estuvieran sincronizadas. Digamos, eso fue hasta el tiempo de la revolución industrial, donde el transporte en ferrocarril ya ameritaba que, digamos, en Londres y en Liverpool tuvieran la misma obra. También con transacciones de bols y demás, cuando empezó a haber telégrafos y demás. Pero, digamos, en el siglo XVII eso no era relevante. Pero lo que era muy relevante para mantener el tiempo era para la navegación. Porque, digamos, con la navegación era relativamente fácil, digamos, con el cielo, con las estrellas, de calcular la longitud. Perdón, la latitud. Digamos que Ketan al norte, Ketan al sur se encuentran en un mar. Pero la longitud, esa no era fácil de calcular, sino un telón. Entonces, pues bueno, había un gran esfuerzo, especialmente en los imperios con comercio naval, Inglaterra, Holanda, Portugal, para tener un mecanismo seguro de medio tiempo. Entonces, había relojes de agua, de arena. Y bueno, estuvieron dentro del reloj de péndulo. Entonces, pues un día cayó enfermo y no tenía nada mejor que hacer en su casa. Tenía muchos relojes de péndulos y se dio cuenta que se empezaban a sincronizar. Entonces, digamos, aunque empezaran los péndulos así, después de cierto momento, empezaban a oscilar de manera asíncrona. Entonces, pues empezó a tratar de modelar esto matemáticamente. Y bueno, digamos, con esto fue el primero que estudió de manera matemática los osciladores. Entonces, ¿qué es un oscilador? Es cualquier sistema que tenga un comportamiento periódico. Esto quiere decir que después de cierto tiempo regresa al mismo estado, ¿no? Entonces, un reloj, pues obviamente regresa a la misma hora. Cuando caminamos, pues digamos, tenemos una posición con la firma derecha adelante, después cambia la posición, después regresamos a la misma posición con la firma derecha adelante, entonces es otro sitio. Entonces, digamos, aquí se habla no solo de periodicidad en el tiempo, sino del espacio de estado, sino del espacio paz. Porque digamos, uno puede decir, bueno, ya te moviste, ¿no? Pero lo que está considerando es simplemente el estado de las piernas, no la posición física. Entonces, se puede ver de una manera muy abstracta para estudiar todo tipo de comportamientos con patrones en el tiempo. Bueno, entonces, eso también tiene mucho que ver con lo que veíamos ayer de atractores. Digamos, cualquier atractor periódico, que sea un cíclico, podemos verlo como un oscilador. Entonces, los atractores tienen una onda y una amplitud característica, que digamos son propiedades que se pueden medir. Y también tiene una propiedad que es que son estables, que es lo que mencionábamos ayer con esta analogía de ver a los atractores como un valle. En el sentido de que, si yo empiezo arriba del valle, pues con una pelotita, pues la pelotita va a rodar hacia abajo del valle. Y digamos, un atractor inestable sería empezar en la punta de una montaña. Entonces, si yo estoy ahí, pues no me caigo, pero cualquier perturbación va a ser que me caiga en algún valle. Y digamos, los osciladores tienen la propiedad de que son estables en el sentido de que tienen un ciclo característico y si no los perturbadores tienden a regresar a ese mismo ciclo. Entonces, hay muchos ejemplos de osciladores en la naturaleza. Uno, por ejemplo, son las células marcapaso del corazón, que tienen cierto ritmo. También, como mencionábamos ayer, este ritmo, aunque es caractérsico, no es necesariamente regular, pero van generando la alteración de todas las células cardíacas para coordinar de manera organizada los partidos cardíacos. También, las células que secretan insulina en el páncreas, se pueden ver como osciladores. ¿Se escucha el eco? Bueno, también las redes neuronales en el cerebro y en la espina dorsal que controlan, digamos, patrones de locomoción, también vuelvesen como osciladores. También los circuitos que tienen que ver con la respiración, con la masticación, digamos, tienen ciertos ciclos regulares, como ciclos circadianos. Hay ejemplos de osciladores en grupos de insectos, como grillos o lucierdas, ahora vamos a ver algo más en detalle. También, por ejemplo, después de un concierto en ciertos países, la gente empieza a sincronizar los aplausos, no sé si sea en Colombia, que la ola es otra gente de sincronización china. Digamos, en los aplausos, por ejemplo, no sé, acaba de tocar una orquesta, empiezan todos a aplaudir y después empiezan a sincronizar y todos empiezan a pedir. Después se pierden las sincronizaciones, otra vez se vuelven a sincronizar. También en España se da un fenómeno que se conoce como el botellón, que, digamos, todavía antes de la existencia de Twitter, los muchachos empezaban a anotar mensajes y decían, no, pues hay botellón hoy en tal plaza. Y pues la policía, los vecinos no se esperaban nada, de repente le decían a tres mil muchachos con fiesta, bebida y baile a las tres de la mañana. Entonces, digamos, esto era un problema para los vecinos, para la ciudad. Entonces, por ejemplo, en la ciudad de Granada, determinaron, ah, pues este va a ser el lugar oficial para hacer botellón, por favor, ¿cómo les vayáis? Hay un estacionamiento junto a una otra pista. Entonces, ahí no hay vecinos, entonces, digamos, era un lugar ya organizado desde fuera para que no afectara a otras partes de la ciudad. Pero, digamos, cuando todavía se autoorganizaba, pues no se sabía, digamos, pocas horas antes dónde se iban a juntar, si se iban a juntar, cuánto se iban a juntar. Entonces, también puede verse un poco como un ejemplo de autoorganización, perdón, de sincronización, que también podemos ver que está muy relacionado con, en muchos casos, con autoorganización. Las células marcapaso se autoorganizan, también la gente, el botellón, las luciérnagas, la gente aplaudiendo. Esta sincronización se obtiene por un fenómeno de autoorganización. Donde interacciones locales van contribuyendo a la sincronización global. Ahorita vamos a ver un ejemplo con un modelito de los cíclicos. Entonces, el tipo más común de sincronización es el acoplamiento de osciladores. Si recuerdan, osciladores es cualquier sistema con un comportamiento cíclico. Entonces, si tenemos varios osciladores, cada sistemita va a tener un comportamiento cíclico. Y entonces, si se acoplan a estas oscilaciones, podemos decir que hay sincronización. Entonces, este es un tipo de sincronización. También podemos tener antisincronización. Ahorita, cuando veamos pasos, vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, por ejemplo, las luciérnagas en los ríos del sureste asiático se sincronizan de esta manera. De una vez les muestro un modelito. Entonces, cuando oscurece, las luciérnagas empiezan a parpadear de manera individual, pero después tienen mecanismos mediante los cuales empiezan a coordinarse, a sincronizarse. Y después, de cierto tiempo, después de unas horas, árboles enteros están parpadeando al minso. Y es tal intensidad de la luz que los pescadores usan estas señales iluminosas de las luciérnagas cuando están en el mar para regresar a los ríos donde viven. Y bueno, este tipo de acoplamiento es por pulso. Entonces, aquí tenemos una simulación donde hay distintas luciérnagas que se están moviendo y empiezan a parpadear a principio de manera aleatoria. Pero después empiezan a imitar el parpadeo de sus vecinos. Entonces, si detectan que sus vecinos empiezan a parpadear, entonces ellos reinician su oscilador, el ciclo de su oscilador, para que en el siguiente ciclo parpadeen juntos. Entonces, si se fijan, empiezan todos parpadeando de manera aleatoria y empiezan ya a emerger grupos de luciérnagas que están parpadeando juntos. Entonces, aquí en esta gráfica se ve el número de luciérnagas que están parpadeando. Entonces, al principio, pues es una distribución más o menos regular. Y aquí se empiezan a formar grupos de luciérnagas que parpadean al mismo tiempo. Y pues aquí también se ve cómo de repente muchas luciérnagas se pintan amarillo que quiere decir que están parpadeando y después se apagan. Digamos, esto lo logran con un mecanismo muy simple. Cada luciérnagas tiene un ciclo, un reloj y una fase. Esta fase es en qué tiempo va a parpadear. Y entonces, la manera en la que se sincronizan... Bueno, hay distintos métodos que se pueden utilizar para sincronizar luciérnagas y de hecho las luciérnagas usan distintos métodos para sincronizarse distintas especies. Pero, por ejemplo, uno es en el momento en el que yo percibo cierta intensidad de luz, entonces yo me acoplo en mi ciclo al de mis vecinos. Entonces, obviamente, como hay distintas regiones de vecinos, pues empieza a competir distintas zonas. Entonces, por ejemplo, aquí no se ve porque se está moviendo mucho, pero vamos a acelerar un poco más rápido esto para que veamos si convergen. Vamos a decir la competencia hasta que ya todas las luciérnagas están coordinadas. Pero, por ejemplo, si cambiamos este código para que las luciérnagas se muevan... Entonces, vamos a ver qué pasa. Porque al moverse las luciérnagas pueden transmitir información. Entonces, si las luciérnagas no se están moviendo, pues nada más pueden coordinarse con sus vecinos, pero, digamos, sus vecinos no van a cambiar. Entonces, sí emerge cierta sincronización local, pero no puede expandirse más allá de cierta distancia. Entonces, desde las matemáticas se han modelado mucho este tipo de sistemas, osciladores acoplados. Y, digamos, obviamente en este tipo de sistemas las interacciones son esenciales, porque si uno no contempla las interacciones, pues entonces uno no puede coordinar a los distintos osciladores para que se puedan sincronizar. Entonces, digamos, las matemáticas de la sincronización pueden verse como un ejemplo claro de herramientas para modelar sistemas complejos. Sin embargo, no hay muchas herramientas matemáticas, y también no son precisamente las más sencillas, bueno, hasta recientemente, que permitan, digamos, fácilmente aplicar, digamos, estas matemáticas de hace 30 años a otro tipo de sistemas. Entonces, históricamente, bueno, este Poancaré contribuyó con la sección de Poancaré, que también se utiliza para identificar caos y fractales. Peskin fue el primero que estudió dos osciladores acoplados, él estaba interesado en el modelado de células marca paso, y después, Miral y Stroga probaron que este modelo de peskin siempre se sincroniza cuando tenemos un número arbitrario de osciladores acoplados. Entonces, digamos, después de los primeros modelos que acoplaban muchos osciladores, y, digamos, aunque Hubens ya había tratado el problema, también como que, digamos, la necesidad de contemplar las interacciones y distintos sistemas, dejó, pues, un poco olvidada para la física el estudio de este tipo de sistemas, pues, hasta los 70s u 80s. Y, bueno, también uno puede clasificar los patrones en redes de osciladores acoplados, que puede haber, digamos, una cerradura de fases, que es cuando todos están en, digamos, cuando ya están acoplados. También, para llegar a este acoplamiento hay cierto rompimiento de simetría. La simetría quiere decir que, digamos, uno no puede distinguir, que es más o menos como empiezan las luciérragas. Todas las luciérragas tienen la misma probabilidad de disparar. Y al romperse la simetría, pues, entonces se rompen esas probabilidades, ¿no? Las luciérragas tienen una mayor probabilidad de disparar cuando otras luciérragas, especialmente sus vecinos, están disparando. Entonces, aunque la sincronización es un estado simétrico, este también puede ser reemplazado por estados no simétricos, que pueden llamarse como antisincronización. Entonces, por ejemplo, cuando un animal está brincando, esto puede verse como, digamos, si vemos a las piernas como osciladores, pueden verse como en sincronía, porque los dos se mueven al mismo tiempo, pero cuando uno está caminando están en antisincronía, porque, digamos, cuando uno está adelante, el otro está atrás. Entonces, digamos, tienen las fases opuestas. Y es precisamente esta coordinación antisincrónica la que permite el movimiento en vírpedos. Entonces, por ejemplo, aquí se ve una gráfica de distintos tipos de pasos. Por ejemplo, un caguro que está brincando, pero las dos piernas, digamos, aquí se marcan en rojo y en verde, pues están en sincronía. Entonces, pues van arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Pero los bípedos, cuando caminamos, pues entonces aquí la pierna, bueno, una pierna está abajo, después la levantamos, y cuando levantamos una pierna, pues bajamos la otra, para no caernos. Digamos, cuando uno corre, pues también es una sincronía, aunque hay momentos en que las dos piernas están en el aire. Y si tenemos más osciladores, pues tenemos que tener tres en sincronía o dos en sincronía y uno con el doble de frecuencia, por ejemplo, una persona caminada con un bastón, digamos, los pies van en sincronía y el bastón va apoyando a cada paso. Aquí tenemos tres desfasados, con una desfase regular, y aquí, por ejemplo, tenemos dos en sincronía y uno libre. Entonces, hay distintos tipos de coordinación que puede haber entre osciladores. Entonces, la sincronía solo es un tipo de esta coordinación, que es esta, es esta sincronía y hay distintas combinaciones. Entonces, digamos, un tópico muy interesante de estudios es la sincronización neuronal. La gente se preguntaba, digamos, hace pocas décadas, ¿cómo se controlan las extremidades de un animal? Hay un reloj maestro, una neurona central, que les dice exactamente cómo desplazarse. Digamos, hay un control central. Y digo, aunque todavía hay debate al respecto, hay muchos ejemplos de animales que los mismos animales tienen distintos pasos. Por ejemplo, los caballos pueden caminar, pueden trotar, pueden galopar. Y, digamos, ahorita les voy a mostrar unas gráficas, tienen más de diez tipos distintos de pasos. Entonces, necesitarían distintos generadores centrales de patrones para cada uno de estos pasos. Y, sin embargo, si asumimos que estos generadores de pasos son distribuidos, lo único que se necesita es la fuerza de acoplamento entre todos los osciladores para producir los distintos pasos de manera autoorganizante. Digamos, en vez de cambiar el control central que le dice a cada extremidad cuál es la oscilación que debe tener, podemos asumir que cada extremidad tiene una oscilación y lo que vamos a cambiar son las interacciones. Y, dependiendo de esas interacciones, van a producir de manera autoorganizada un patrón distinto. Entonces, por ejemplo, estos son distintos pasos en caballos. Bueno, también hay otros animales que los producen. Entonces, este es un trote caminando, donde esta es la pierna izquierda trasera, izquierda delantera, derecha delantera y derecha trasera. Entonces, vemos que están, digamos, las esquinas van en sincronía. La izquierda trasera con la delantera derecha y la izquierda delantera con la trasera derecha. Están acopladas. Y después, por ejemplo, está esta caminata de lado, donde cada pierna tiene otra fase. El trote es parecido a esta, pero hay momentos en los que el caballo está levantado con ninguna pala tomando el suelo. Este es galope, donde las patas están fuera de sincronía. Los perros también corren así. Bueno, otro tipo de galope. Y, digamos, es un poco como brinco, más o menos como brincan los conejos. Pero, digamos, también hay caballos que pueden correr así y perros también. Que, digamos, es las delanteras en sincronía y después las traseras en sincronía. Entonces, primero, así es. Creo que también algunos felinos corren así. Entonces, digamos, se han calculado todos los patrones posibles para cuadrúpedos, todos los tipos distintos de pasos que pueda haber. Muchos de ellos sí se dan en animales, particularmente en caballos. Entonces, pues aquí están los nombres que, la verdad, como no conozco de arte ecuestre, pues no conozco las traducciones de estos nombres. Creo que cada uno tiene nombre y cada uno puede describirse matemáticamente. Y, bueno, después, en los noventas, el grupo de Randall Beer desarrollaron un modelo computacional de un robot del sistema nervioso de una cucaracha. Entonces, digamos, tiene seis patas y lo que hicieron fue una simulación de esa cucaracha. Y básicamente cada pata tiene una pequeña red neuronal muy sencilla que es esta, donde tiene una neuronal marca paso y se conecta a otras que tienen distintas funcionalidades. Este es el movimiento de la pata hacia atrás, el pie, el movimiento hacia adelante. Después, cada uno de estos circuitos está inhibiendo a sus vecinos. Entonces, este inhibe a este, a este y a este, este inhibe a este y a este y a este. Y así es como están acopladas. Entonces, esto produce, moviendo solo un parámetro, que es la frecuencia de las neuronas marca paso, produce distintos patrones que también se observan en las cucarachas vivas. Que, digamos, aquí se ven las seis patas. Simplemente hay que mover un solo parámetro y pues dan distintos tipos de caminata o de paso, dependiendo de qué tan rápido pulse. estos marcapasos, pues dan caminatas más o menos rápidas o trotes. Y, digamos, siempre manteniendo al animal estable. Si se cae el animal, pues ya no sirve. Y, bueno, una pregunta interesante. Bueno, todos esos osciladores que hemos visto, pues tienen la misma frecuencia, todos tienen el mismo ciclo y lo único que hay que coordinar, sincronizar, es la fase. Todos tienen la misma duración. Pero también hay muchos osciladores que tienen frecuencias distintas, que, digamos, unos tienen un ciclo de, digamos, 25 horas, otros tienen un ciclo de 23 horas. ¿Cómo pueden coordinarse? Y entonces, sí se puede hacer, pero tienen que acoplarse de manera constantemente fuerte. Entonces, por ejemplo, hay unos experimentos interesantes con un tipo de algas que tienen un ciclo circaliano donde son bioluminescentes en la noche. Entonces, ellas se sincronizan no con comunicación entre ellas, sino tomando información del sol. Entonces, cada una tiene un ciclo distinto, pero cuando reciben información de que hay de día, entonces, se empiezan a apagar y eso reinicia su ciclo. Entonces, se hizo un experimento donde se ponen a una luz tenue constante en vez de tener, digamos, 12 horas con luz intensa y 12 horas en oscuridad, se pone una luz tenue 24 horas y entonces se empiezan a desacoplar lentamente, después de varios días, porque, digamos, no tienen esta señal externa. Y, bueno, este Winfrey propuso un modelo de osciladores de frases distintas donde, digamos, pueden verse los osciladores como pelotidas que van dando vueltas alrededor de un círculo y las frecuencias distintas simplemente se reflejan en la velocidad a la que dan la vuelta. Entonces, va a haber unos que den vueltas más rápido y otros que den vueltas más lento. Entonces, si queremos sincronizarlos, pues todos tienen que tener la misma velocidad. Y esto se puede lograr también con interacciones locales que, digamos, si un oscilador trata de ir a la velocidad promedio de sus vecinos, entonces, si las fuerzas de acoplamiento son lo suficientemente grandes, entonces van a poder sincronizarse, van a poder acoplarse. Pero esto no es simple, ¿no? Si la varianza de las velocidades es demasiado fuerte, no van a poder acoplarse. Y, 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 bueno, esto también puede tener algunas aplicaciones. Que, digamos, también es similar un poco a a modelos de formación de opiniones, ¿no? Donde, digamos, se pregunta, bueno, ¿usted está a favor o en contra del aborto? ¿Por qué candidato votaria para el presidente? Entonces, hay muchos modelos que asumen que este tipo de opiniones pues se van formando por los vecinos que no tienen, que es un poco como esto. Entonces, estas opiniones se pueden ir propagando de distintas maneras por distintos canales. Entonces, pueden ser por amigos, por medios, donde hay una influencia masiva, que sería como el caso de las algas que tienen una señal externa que, digamos, alinea a todas las algas a una misma opinión o, digamos, a una misma sincronización. Y, bueno, ahora, como tenemos redes sociales, Twitter, Facebook, esto ofrece una nueva guía de coordinación que, digamos, complejifica mucho más la formación de opiniones. Y, bueno, también hay otro modelo interesante de Kuramoto que la sincronización de oscilables acoplados. Y, bueno, antes de mostrarles un video de Stephen Strogatz que, digamos, es de las figuras más reconocidas en la sincronización, digamos, lo que platiqué, espero que lo deje un poco más claro. Hemos visto que la sincronización es algo natural, está presente en muchos sistemas pero es algo complejo, es distribuido y por lo tanto creo que es algo muy interesante que estudiar, que tiene que estudiar desde el punto de vista de sistemas complejos, porque uno no va a poder encontrar un método de sincronización distribuida si uno no estudia las interacciones y cómo esas interacciones facilitan la autoorganización o la sincronización del sistema. Entonces, también, digamos, hay cuestiones relacionadas con aspectos más matemáticos como el rompimiento de simetría, que hay transiciones de fase, de una fase no ordenada a una fase ordenada y finalmente, también, para poder sincronizar un sistema necesitamos que este sistema se adapte, se adapte a las condiciones actuales. ¿Y por qué todos estos métodos distribuidos son más eficientes que los centralizados? Porque finalmente uno no sabe exactamente en qué posición van a estar los osciladores, que uno quiera sincronizar. Si supiéramos, ah, pues, siempre van a empezar en esta posición, entonces, uno podría ganar, pues, tomemos estas medidas para sincronizarnos a esta otra. Pero como siempre están variando de manera no previsible, necesitamos, bueno, es mucho más eficiente utilizar un método local distribuido, autoorganizante, para lograr la autoorganización como sea en el corazón, como sea en el sistema nervioso, y así se va a adaptar a distintas situaciones de manera autónoma. Y bueno, aquí hay algunas referencias y antes de pasar a las preguntas les quiero mostrar este otro video. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¿Cómo es SYNC conectado con la felicidad? Y me ha ocurrido que por alguna razón nos da el placer en sincronizar. Nos gusta dancer juntos. Bastantes ejemplos de sincronía. También pudimos ver cómo está relacionado con la autorrealización. También creo que después de lo que discutimos ayer se entiende un poco por qué solo hasta ahora se empieza a entender este tipo de sistemas. Como en este puente del milenio se trató de predecir cuál iba a ser la dinámica del puente pero simplemente salieron interacciones que no eran esperadas. Vimos el resultado. Ya lo arreglaron entonces. Ya no se menea. Y bueno, también más recientemente se ha relacionado este estudio de sincronía con un estudio de ciertos tipos de fenómenos que tienen, bueno, los llaman ráfagas. En el sentido de que así como hay fenómenos que ocurren al mismo tiempo y tienen cierto ciclo hay muchos fenómenos que ocurren en ráfagas. Por ejemplo, hay gente que puede decir ah, pues yo mando unos en promedio 20 correos electrónicos al día o no sé, 10 tweets al día. Pero estos tweets no son espaciados homogéneamente, no es uno por hora. Estos se dan por rápida. De repente uno se sienta, va a interactuar con el sistema y pues manda muchos correos a la misma velocidad. Y lo mismo se da con muchos fenómenos. Lo mismo se da en fenómenos de tráfico porque ya lo había mencionado que, por ejemplo, los vehículos no van, si tomamos la frecuencia promedio, digamos, de una vía, podemos medir, no sé, 15 vehículos por minuto en promedio, que pasan por una calle a cierta hora y podemos ver que a distintas horas las cosas se pueden ver cambiando. Pero esto no quiere decir que cada minuto van a ir exactamente 15 vehículos. En un minuto van a ir, no sé, 5, en otro minuto van a ir 30, en otro minuto van a ir 7. Y entonces, esto se sienta con ese concepto de ráfagas, que es un poco relacionado con sincronía. Y, bueno, antes de ir al receso, no sé si hay alguna pregunta o comentario. Bueno, ahí hablaban de la varianza de las frecuencias. Entonces, yo quería saber si esa varianza de las frecuencias se presenta en todos los osciladores o solamente… Bueno, si hablamos, por ejemplo, de relojes, pues entonces ahí la varianza es mínima. En sistemas biológicos, pues ahí sí hay cierta varianza. También muchas veces esta varianza es despreciable. Entonces, pues uno no la puede ignorar. Pero finalmente sí, los mecanismos robustos de sincronización contemplan esta varianza de frecuencias y tratan de que todas las frecuencias se acoplen no solo a la asociación, sino también a la relojación. La otra inquietud era si podemos relacionar la sincronización de los sistemas con la selección natural. Si uno no se adapta, se va a morir. Y si se adapta, evoluciona y se sincroniza, entonces va a estar protegida. Bueno, como se mencionó en una de las pláticas, en esta plática de Strogan, la sincronía no siempre es buena. Yo el ejemplo de Pilercia, donde el cerebro se está sincronizando. Entonces, es también un poco lo mismo que decíamos ayer, que no es necesariamente el caos o la complejidad o los órdenes. Bueno, depende mucho de la dinámica que se requiera para responder a alguna situación. Entonces, es cierto que la selección natural puede promover un mecanismo de sincronización como el caso de las luciérragas, pero no sincronización porque la sincronización sea buena en sí, sino porque este tipo de sincronización les permite tener una mayor probabilidad de atraer a sus parejas. Pero, como se mencionó, no todas las luciérragas se sincronizan así. Entonces, no es la solución que todos convergen a la sincronización. ¿Y un evento de caos siempre obliga a sincronización? No, hay caos que no es sincronizado y, por ejemplo, las células marcapaso que se sincronizan entre ellas mismas, pero la frecuencia a la que se sincronizan no es regular. Entonces, ahí es un ejemplo de sincronización caótica. Mi pregunta es, ¿el por qué los osciladores tienden a acoplar? ¿Por qué la razón de que todos tienen esa naturaleza de acoplamiento? Bueno, no es que todos los osciladores tengan esa naturaleza. Si hay un mecanismo que facilita ese acoplamiento, pues entonces lo hacen. Pero también uno podría preguntarse, ¿qué mecanismo podemos desarrollar para que se desacople? Entonces, por ejemplo, podríamos explorar un modelo similar de las luciérragas. Es decir, bueno, empecemos con las luciérragas completamente acopradas que todas tengan la misma fase, ¿qué mecanismo podemos hacer para que se empiecen a distribuir de manera homogénea? Que pueda haber casos donde esto sea más conveniente, que haya una mejor distribución, una distribución más homogénea de recursos o de alguna funcionalidad. Entonces, no sé, por ejemplo, en un ecosistema, me puedo imaginar que, digamos, si todos los animales de una especie se cuentan en un solo lugar, pues entonces no es lo más conveniente sobre todo una sincronía espacial. No es lo más conveniente porque aunque ahí haya mucha comida, se la van a acabar y probablemente no sea tanta como si todo se distribuye en distintas fuentes de alimento. Y entonces, yo creo que a la larga lo que va a ser más benéfico para la especie que se distribuyan para recolectar mejor las distintas fuentes. Y bueno, esto también depende de las fuentes, porque si las fuentes son muy localizadas, pues entonces ahí sí conviene sincronizarse. Bueno, en los ejemplos de los peces, de las aves, ahí vemos cuándo conviene, cuándo no conviene. Los insectos sociales, los insectos que son sociales explotan este tipo de coordinación, de sincronización, que muchas veces este estroga es como quien investiga el concepto de sincronización para hablar de coordinación en general. Hay muchos casos donde sí conviene porque los recursos son muy limitados. También en Australia se forman parvadas de estos perequitos australianos, que nos ven en las casas, pero en la naturaleza se forman parvadas de cientos, de miles de perequitos, porque precisamente entre muchos pueden ir encontrando las fuentes de comida de manera más eficiente. Y esto depende de la distribución de las fuentes de comida. Si hay una distribución homogénea, pues les conviene mejor distribuirse, separarse, como lo hacen algunas especies. Y si, digamos, hay más bien parches de comida que están muy aislados, pues entonces les conviene mejor distribuirse en la exploración y una vez que encuentran, juntarse para aprovechar esos recursos. Digamos, si hay pocos recursos y de manera muy aislada, pues entonces ya tampoco les conviene. Cuando se habla de los comportamientos sociales de animales o de los ciernos, las pájaras, pues bueno, lo que sea. Esa palabra social quiere decir que estamos interpretando algo que es estrictamente biológico desde nuestro carácter de humanos, seres biológicos, pero culturales. Porque yo quisiera resaltar que lo que nos hace verdaderamente humanos es la cultura. Sin embargo, y la frase es de Janaren en la condición humana, no es mía tampoco. Pero yo quisiera precisar esto. O sea, tal como se presentan aquí las cosas, podríamos llegar a afirmar que los comportamientos sociales entre los humanos pues no son sociales, no terminarían siendo sociales sino biológicos. Y entonces, cuando usted señala que los pescaditos no van en, ¿cómo se llama?, en cardumen porque quieran cooperar, sino para protegerse. O sea, unidos son más fuertes. es un poco también lo que se busca en los grupos sociales. Pero lo que prevalecería de una manera, eso sí, más clara y más evidente entre la gente que es ser todo esto, cierto, o sea, es pura especulación. Por eso estoy pensando en voz alta porque es que eso me llama la atención. Es que no es de lo social a lo animal que trasladamos el esquema de pensamiento. es un esquema de comportamiento que está presente en los animales y que de pronto está presente en nosotros porque somos seres pues culturales, pero biológicos. Yo estoy de acuerdo que es una cuestión de interpretación. En biología pues a los grupos de animales se les llama sociedades. Digamos, en antropología se considera que las sociedades son más sociedades culturales. pero digamos si entendemos que biología se usa al concepto social de manera más amplia para todo tipo de animales porque también lo he escuchado en sociedades de plantas. Entonces, creo que no hay problema. Pero, no sé, otros ejemplos donde este tipo de interpretaciones pueden meter ruidos por ejemplo en el lenguaje. Hay gente que dice que el lenguaje es lo que caracteriza a los humanos pero las abejas también tienen lenguaje las ballenas los delfines y entonces ahí ya se entran en los detalles de que bueno cómo define su lenguaje su lenguaje no es tan complejo como el nuestro tiene representaciones y demás si tiene sintaxis semántica y digamos es una discusión yo creo que un poco aparte de tratar de entender cómo funcionan los grupos de animales sociales a ver cuál es la diferencia entre el hombre y los animales o los objetos porque por ejemplo yo también jugando un poco con la interpretación para decir que es un sistema cognitivo no van a decir que es un sistema cognitivo como si es una botella bueno cognición viene desde latín conocer quiere decir saber entonces podemos decir que un sistema es cognitivo si sabe hacer algo esta botella sabe cómo caer ya es un sistema cognitivo ya lo sabes es un factor externo que no hace caer digamos o sea estoy estirando la interpretación a niveles ridículos o sea pero entonces la pregunta es bueno ok podemos llamarlo en un sistema cognitivo es útil no para nada no tiene buen sentido entonces creo que sí es muy útil hablar de cardúmenes y barbadas como sociales porque muchos comportamientos de los grupos de animales también se observan en grupos humanos en multitudes entonces creo que ahí sí es no para nada no para nada no para nada